No estoy hablando de las bandas musicales que eso son. Cultura. Que por cierto va a venir la banda MBS el 15. ¿Eh? 15 de septiembre, sí. Ya, este, cuando lo dije aquí, no habíamos hablado con ellos. Y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas. Y cuando Alejandro le dijo, es que el presidente les está invitando nada más que no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho. Sí, 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 le dijo el gerente, conductor, uno de ellos. Manager, sí. Le dijo, sí, 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 si tengo lleno el teléfono. Para que vean lo que es la mañanera.